Les invito a ponerse de pie junto con nosotros y alabar al Señor todos juntos cantando este himno en Jesucristo Recordando un versículo que dice así Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En Jesucristo tenemos gracia, tenemos bendición, tenemos seguridad Cantemos a ese Señor Jesús En Jesucristo se haya la paz En horas negras de tempestad Tienen las almas dulces solas Y a tu consuelo felicidad Gloria canté Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirita nuestro vivir Cuando en la lucha falta la fe Y el alma a veces desvallecer Cristo nos dice Siempre os daré Gracia divina Gloria cantemos al Redentor Gloria cantemos al Redentor Siempre dirija Siempre dirija Señorfare Él el Dios que son Dios y el sacrificio que me salvara a mí O si él quiso salvarme a mí Eres el que alabamos, eres el que adoramos Nos das perdón y la gracia que anhelamos hoy Por si pedimos tu gracia hoy Consolador, consejero, el Espíritu de Dios Dos días cuando perdidos hemos fallado a Él O si le hemos fallado a Él Eres el que alabamos, eres el que adoramos Nos das perdón y la gracia que anhelamos hoy O si pedimos tu gracia hoy Padre eterno y infinito Fiel a los tuyos amar Débiles tú nos encuentras Postrados ante ti O si nos postramos ante ti Eres el que alabamos, eres el que adoramos Nos das perdón y la gracia que anhelamos hoy O si pedimos tu gracia hoy Cristo no existe canción Que honra el valor de tu gloria Y que pudiera expresar Tu incomparable belleza Eres incomparable Cristo te amamos, te adoramos Incomparable Cristo te amamos, te adoramos Dios No hay quien esté más allá De la magnitud de tu gracia ¿Cómo podemos pagar? ¿Cómo podemos pagar? ¿Cómo podemos pagar? La forma en que nos has amado Eres incomparable Cristo te amamos, te adoramos Dios Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Dios Eres incomparable Eres incomparable Cristo te amamos, te adoramos Dios Dios Eres incomparable Señor Puede ser tu salvador Si confías en Él Si te arrepientes Y los que ya hemos creído por años Todos los días Necesitamos recordar Esa cruz Ese evangelio Ese Jesús Que murió por ti Y por mí Y cada día Tomar nuestra cruz Y caminar hacia Él Les animo a alabar A nuestro Señor Que murió en aquella cruz El peorero que sufrió Traicionado fue El peso de nuestra maldad Fue puesto sobre El silencio soportó dolor y humillación Obediente al Padre fue la cruz por mí cargó En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti Señor Unicenito de Dios viniste a rescatar Y perdonará todo aquel que sea cerca a ti A la muerte Él venció, la tumba abierta está Aleluya, salvador Jesús resucitó En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti Señor Él pagó por mí, su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz Ya el pecado ya no puede atar Libre soy Él, libre en verdad Él pagó por mí, su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz El pecado ya no puede atar Libre soy Él, libre en verdad En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti Señor Gloria y honra a ti Señor